¿Qué tal chicos? Buenas. Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar de lo que es la nomenclatura inorgánica en la parte ahora funcionales. Como vemos, en este caso la funcionales va a ser la mezcla de un hidróxido, en este caso una base, más un ácido oxácido. Como hemos venido viendo, los ácidos oxácidos en este caso son los óxidos ácidos simples, los ácidos poliácidos y los ácidos politratados. Como hemos venido viendo anteriormente. Ahora, haciendo un recuerdo, una base que es la mezcla de un metal, en este caso, más un grupo OH, un grupo hidróxilo. O en el caso va a ser un óxido base más, en este caso, una molécula de agua. Ahora, por las sales tenemos, por tres grupos, por el número de sustitución, en este caso de los hidrógenos, que va a ser una sal neutra o una sal ácida. Por el número, en este caso, el tipo de ácido utilizado, que va a ser una sal aloidea o una sal oxisal. Y en este caso tenemos otros tipos de ácidos que van a ser dobles y triples. También vamos a tener las sales básicas y las hidratadas. Entonces, empezamos con las sales neutras. Las sales neutras, en este caso, van a ser la sustitución total de los estrógenos, en este caso, para obtener mi fórmula. O sea, en ninguna parte de mi producto se va a poder ver, en este caso, en la sal, dentro de la fórmula de la sal y el hidrógeno. Y se va a formar como un subproducto del agua. Por ejemplo, tenemos aquí el hidróxido de aluminio. El hidróxido de aluminio, en este caso, tenemos en forma de cation el aluminio A y D más 3. Y tenemos el ácido sulfúrico, ya, en forma de ión, que sería el ión sulfato. Entonces, ¿qué es lo que hago? Simplemente, como es cation positivo y cation y anión, simplemente son signos opuestos, diferentes, los voy a unir. Al, en este caso, con el CO4. El Al tiene el cation, tiene más 3, carga más 3. Y el sulfato tiene menos 2. Entonces, salgo en forma de aspa. En forma de aspa. En forma de aspa, en este caso. Y obtengo que es Al2SO4, paréntesis 3, más los agua. Entonces, voy a formar el sulfato de aluminio. Como ven, voy a nombrar, en este caso, de atrás hacia adelante. Todo va a ser de atrás hacia adelante, como es la escritura. Ahora tengo el hidróxido de potasio. En este caso, más el ácido fosforoso. Entonces, ¿qué obtengo? El fosfito de potasio, más bien, más el agua. El K3PO3. De ahí, posteriormente, en este caso, tengo el tercer ejemplo. Sería el hidróxido de fierro. Hidróxido de fierro 2. O hidróxido ferroso, en este caso, más el ácido nítrico. Si el fierro es el metal, en este caso, más 2. Carga más 2. Sería fierro más 2. Y un fierro más 2. Más el ion, en este caso, nitrato. Ya voy a juntar y voy a obtener nitrato de fierro 2 o nitrato ferroso. Más el agua. En el caso de la nomenclatura, como dice, primero voy a nombrar el ion negativo y el positivo, el mental. Entonces, mi ion negativo, en este caso, sería el ácido sulfúrico. Más quién? Más mi troxido de magnesio. Entonces, el ion negativo sería el ion sulfato. Ya en la primera parte. Y el positivo, en este caso, el metal sería el magnesio. Entonces, yo formaría mi sal sulfato de magnesio. Más el agua, que es un subproducto. Y ahí en el siguiente tendría el ácido clorhídrico. El HCl. Más quién? Más el clóxido de sodio. Entonces, ¿qué obtengo? Voy a obtener, como dice, primero mi anión. Y de ahí en mi, en este caso, mi metal. A la hora de nombrarlo. Sería el cloruro. En este caso, ácido clorhídrico. Se le conoce como también cloruro de hidrógeno. Entonces, sería cloruro de sodio. Más quién? Más agua. Entonces, esa es la forma de hacer la nomenclatura. Aquí tenemos diferentes tipos de nomenclatura. En este caso, tenemos la tradicional. Que es la más común. La nomenclatura stock. Y la nomenclatura, en este caso, sistemática. Con respecto a las sales ácidas. Ahora, si en la primera era la sustitución total de los hidrógenos. Ahora, en las sales ácidas simplemente va a ser la sustitución parcial. Entonces, como así, no se van a quitar totalmente los haches de la sal. Simplemente va a haber ahí un nitrógeno en medio de la fórmula. Y me va a determinar que va a ser una sal ácida. Y vamos a obtener su producto, que en este caso, que el agua. En todo su producto, en este caso, en la mezcla de... Para formar sales, vamos a obtener agua. Entre ellas, por ejemplo, tenemos aquí el nitróxido de cesio. Si yo le pongo, en este caso, un ácido. Ya. Quería el carbonato. El ácido. En este caso. El ácido carbónico. Ya. Entonces. ¿Qué es lo que hago? El ácido carbónico simplemente le voy a quitar un ión. Entonces, puedo formar un ión ácido de carbonato. ¿Sí? Si antes yo formaba mi ácido, que era ese el ión carbonato. Ahora simplemente voy a dejar un H. Al dejar el H, va a formarse el ácido. Entonces, sería un ión ácido carbonato. Más quien? Más el cesio. Que es el nitróxido de cesio. Simplemente los adjunto. ¿Y qué sería? Voy a nombrar en este caso, como en la palabra anterior. Si primero era ión ácido de carbonato. Ahora sería carbonato ácido de cesio. Igual en la siguiente. Sería el clóxido de fierro 2. Tengo fierro 2. Que es mi catión al 2. Y tengo mi ácido sulfuroso. Mi ácido es sulfuroso. Porque sulfito es sulfato. Ese es mi ácido sulfito. Ahora ya no voy a tener mión sulfito. Sino mión ácido. En esta ocasión. Sulfito ácido. Miión sulfito ácido. Porque tiene un nitrógeno. Entonces, lo voy a unir con el fierro. Entonces, sería mi. En este caso. Sería sulfito ácido de fierro. Y mencionando el estado de oxidación del fierro. Que es 2. Ahora en la siguiente. Tengo el clóxido de manganeso. El clóxido de manganeso. Ahora si lo mezcló con mi ácido. Por ejemplo. El ácido sulfúrico. Entonces, si lo formó en forma de anión. Dejando un H. Sí. Sería ión. En este caso. Sulfato ácido. Como pueden ver aquí. Al momento de escribirlo. Sería. El sulfato ácido. ¿De quién? De manganeso. En este caso. El manganeso. Trabaja con más 3. ¿Sí? ¿Qué más tengo? Tengo. Por ejemplo. El hidróxido de zinc. El hidróxido de zinc. En este caso. Mi ácido. Ácido fosfórico. Entonces. Si lo convierto en un ión. En un. Sería un ión. En forma de anión. Por carga negativa. Entonces. Sería. Mi ión. Fosfato ácido. Entonces. Sería. En este caso. Fosfato ácido. ¿De quién? De zinc. Como pueden ver ahí. Simplemente. Se va a quitar un nitrógeno. En el litio. El hidróxido de litio. Si yo tengo mi ácido fosfórico. Ya yo le puedo quitar los dos H. De repente. Me queda uno. Entonces. Fosfato ácido. Igual de litio. En este caso. Litio ¿qué? Litio 1. Porque el litio tiene una sola valencia. Entonces. Esa es la formación. En este caso. De nuestras. Le puedo decir. Nuestras sales ácidas. En el caso. Por ejemplo. Tenemos la nomenclatura tradicional. Y la nomenclatura stock. Tenemos las sales ácidas. Más ejemplos. En el caso. De las sales saloideas. ¿A qué se refieren las sales saloideas? Simplemente. Van a ser. Ácidos y crácidos. Más cicróxidos. En este caso. Voy a formar mis sales saloideas. ¿Cuáles serán los ácidos y cráxidos? Los ácidos y cráxidos. Acuérdense. Que eran la formación. De un nitrógeno. Más un no metal. El nitrógeno trabajaba con más uno. Entonces. Yo voy a obtener mi ácido. En este caso. Mi fluoruro de nitrógeno. ¿Ya? Más que. Más micróxido. En este caso. Que sería el nitróxido de potasio. Entonces. Voy a. Cambiar. Y voy a obtener mi fluoruro de potasio. ¿Ve? El flúor negativo. Y el potasio positivo. Los ajuntó. Y me obtengo mi fluoruro de potasio. Más agua. Ahora. Tengo en este caso. El HCl. El cloruro de nitrógeno. Más que. Y el nitróxido de sodio. Entonces. ¿Qué tengo? Voy a obtener. Cation. Y el anión. Entonces. Sería. Cloruro de sodio. Más agua. De ahí. Yo obtengo. Que el brómuro de magnesio. En este caso. Tengo el. Brómuro. De nitrógeno. ¿Ya? Más quien. Más el nitróxido. En este caso. De magnesio. Ahora. Que obtengo. Voy a obtener. Simplemente. Cation. Que es magnesio. Con el brómuro. Que es un anión. En este caso. Tengo el brómuro de. Magnesio. Y Mgbr. 2. Más agua. Entonces. Esas son las formas. Las funciones. Las ares. Ailoideas. Ahora. Como dicen. En la forma. De la nomenclatura. Se va a terminar. La palabra. Hérorico. En este caso. Se va a terminar. Por la palabra. Uro. El nombre del elemento. Más la terminación. Uro. En este caso. Y tener en cuenta. La terminación. Oso. Ahí. Con este caso. Del metal. Entonces. De acuerdo. Sería. No metal. Uro. Del metal. En este caso. El número. De esto. Entonces. Aquí tenemos. Con la nomenclatura. Esto. Por ejemplo. El AVR3. Entonces. Tenemos. Bromuro de quien. Bromuro de oro. Es. Porque tiene. El oro. Trabaja con tres. Un estado de oxidación. En el caso. De la nomenclatura. Esto. En lo que. Sistemáticas. De sufriría. En ese caso. Clip. Clip. Bromuro. Clip. En este caso. Clip. Ruro de. De oro. Aquí ya no sería. Clip. Ruro. Sino. Clip. Bromuro. De oro. Aquí. Que hay que corregir. En. A. Estos. S. En este caso. La tercera. Sería. Sulfuro de disodio. Sulfuro de la sufre. Termina en oro. Y disodio. Porque tiene dos sodios. En el caso. Nomenclatura. Esto. Tenemos. Sulfuro de sodio. Nada más. Porque el sodio. Tiene estado de oxidación. Uno. Un elemento. No es necesario nombrarlo. Y en el caso. De la tradicional. Sería. Sulfuro sódico. Porque el sodio. Tiene terminación. Una. Una valencia. Se puede decir. Y cuando me dice. Que es una valencia. Va a ser terminación. Ico. Tenemos las sales oxisales. Tenemos. En este caso. Un óxido ácido. Más un nitróxido. Que va a ser la sustitución. De los ácidos oxácidos. Entonces. Va a terminar. Va a cambiar. La terminación oso. Por la palabra. Ito. Y la terminación. Este. Ico. Por ato. Entonces. Cuando hablamos de óxidos oxácidos. Sabemos que son. Los ácidos simples. Los ácidos básicos. Ácidos simples. Poliácidos. Y los poli tratados. Entonces. A eso se refiere. Y los cicróxidos. Que ya los conocemos. Entonces. Aquí nosotros tenemos. Los ácidos. En este caso. Ioxisales de un halógeno. Cuando es un metal central. Por ejemplo. Cuando tienen. Una o dos valencias. Va a ser. Hipo. Oso. Y. Hipo. Inito. En este caso. ¿Bien? Cuando tiene. Tres o cuatro. En este caso. Va a ser terminación. Oso. Y en este caso. El oso termina en hito. Cuando es cinco o seis. En este caso. Terminación. Ico. O ato. Cuando son siete. Perico. O en este caso. Perato. Esas son las. Formas de. Un halógeno. Una terminación. Por ejemplo. Tenemos aquí. En el caso. El óxido oxácido. Tenemos el ácido. Hipo. En este caso. Cloroso. Más el hidróxido. De sodio. Entonces. Tenemos aquí. En este caso. Hipocloroso. Termina oso. Hay que cambiarlo. A terminación hito. Entonces. Sería. Hipoclorito. Hipoclorito. De quien. Más coge el metal. En ese caso. De sodio. Entonces. En la siguiente. La palabra. Es ácido perclórico. Entonces. El cloro. Como vemos. Es trabajando con más siete. Entonces. Va a ser terminación. Ico. Ahora. Esa terminación. Ico. Se va a cambiar. A terminación. Ato. Entonces. Sería. Perclorato. De quien. De sodio. En este caso. Si el metal es sodio. Ahora. Tenemos. El ácido sulfúrico. Más quien. El hidróxido de. Magnesio. Si nosotros mezclamos. Vamos a tener. Por ejemplo. El sulfúrico. Va a cambiar la palabra. Sulfato. Entonces. Sería. Sulfato de. Magnesio. Más agua. En la tercera. Entonces. Esa sería. Mi forma de hacer. Mi nomenclatura. En el caso. De otros tipos. De sales dobles. Y triples. Cuando son sales dobles. Equivale. Que va a tener dos metales. Por ejemplo. Tenemos el. En la sal doble. Que va a ser. En este caso. Potasio. Sodio. Y un sulfato. Entonces. Yo leería. Sulfato. Sería doble. Porque tiene dos metales. Sodio. Sulfato doble. En este caso. De potasio y sodio. Así en ese orden. Como mencionaría. Los nombres. Como ambos están. En el grupo 1. Primero es. Litio. Sodio. Potasio. Entonces. Primero sería. El mayor. En este caso. Ahí. Sería el potasio. Y ahí el sodio. En la siguiente. Este. El calcio. El sodio. Y en este caso. El sulfato. El líos sulfato. Entonces. Sería sulfato doble. De quien. De calcio. En este caso. Disodio. Disodio. Porque el sodio. Tiene dos. Un subíndice dos. Entonces. Cuando son sulfato. Dobles. Es porque tienen dos metales. Cuando son triples. Porque van a tener tres. Por ejemplo. En la última. Litio. Potasio. Sodio. Y tenemos el líos. Fosfato. ¿Sí? Entonces. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos lo que es. Fosfato. Va a ser. Fosfato. La palabra de ion. Fosfato. Y la palabra triple. Porque tiene tres metales. Entonces. Triple de quien. De litio. Potasio. Y sodio. De litio. Potasio. Y sodio. Entonces. Ese va a ser mi nombre. Y eso de quien deriva. Del fosfato de litio. Del fosfato de potasio. Del fosfato de sodio. Entonces. Tienen que tener una sola. Base. Una sola raíz. Para que puedan ser. En este caso. Dobles o triples. Tenemos aquí. Las sales básicas. En este caso. Cuando vamos a tener. Un grupo. O H. Tenemos. En este caso. Cuando. La palabra nitrato. Del ion. Más. Una base. Que va a ser básico. Y en este caso. El nombre del metal. Para nombrar. Entonces. Sería. Nitrato. En este caso. Básico. Por el OH. Ya. De mercurio. En este caso. El mercurio. Tiene un estado. De oxidación. De. En este caso. De 2. Tenemos el cloro. Sería el cloruro. Del HCl. Más. Una base. Sería cloruro básico. De quien? De calcio. Tenemos abajo. El sulfato. En este caso. Básico. De aluminio. Que es la unión. Del ácido sulfúrico. Más el nitróxido de aluminio. Tenemos el sulfato. En este caso. Dibásico. Porque el OH. Tiene 2. La base. Tiene 2. De quien? De aluminio. Y tenemos la última. El carbonato. Básico. De fierro. En este caso. Fierro 3. Bueno. Estos son correspondientes. El resto son. Nomenclaturas. Te agradezco. Con este caso. Por seguirme prestando atención. Entonces. Seguimos. Tenemos por ejemplo. Aquí. Nomenclatura stock. Y nomenclatura tradicional. En lo que es la nomenclatura. En este caso. Tradicional. Cri. Un nitrato básico de magnesio. En la que este stock sería. Hitróxido. Ahora. La palabra nitróxido. El OH se conoce como nitróxido. De quien? De nitrato de. Nitrato de magnesio. Y la sistemática es. Hitróxido. En este caso. Cri. Porque tiene nitrato. Tiene 3. Cri. Oxonitrato. En este caso. 5. Porque el nitrógeno. Está trabajando con 5. De magnesio. Entonces. Especificando la valencia del nitrógeno. En el caso del cobre 2. O H2. SO. Entonces sería. Di. SO4. Se corrió el 4 abajo. Sería. Di. Nitróxido. Porque el nitróxido tiene 2. Teta. Oxosulfato. En este caso. De quien? Sulfato 4. Sulfato 4. Eh. Sulfato 6. Ya. Porque en este caso. El azufre está trabajando con C. De cobre 2. Y en el stock. Sería. Di. Hitróxido. En este caso. Sulfato. De cobre 2. Y en la tradicional. Sería. Sulfato divásico. De cobre 2. Como pueden ver. Es más fácil de nombrar. En este caso. La nomenclatura tradicional. Que en este caso. Los nombres sistemáticos. Aunque también si. Nos los pueden dar. Por ejemplo. Tenemos. Calcio. Cloro. Y el OH. Serían entonces. La sistemática. Hitróxido. Cloruro. En este caso. De calcio. En la stock. Sería. Cloruro. Ya. Hitróxido. De calcio. Y en la sistemática. Sería. En este caso. Cloruro básico. De calcio. Fácil. En las sales hidratadas. En este caso. Es cuando me acompañan. Con las aguas. ¿Sí? Tenemos la. Una sal. En cualquiera. Pero en este caso. Le voy a cambiar. Combinar con un agua. Por ejemplo. Tenemos la sal. Y va a seguida. De un 5H2O. En este caso. Tenemos que usar los prefijos. Di. Tri. Tetra. Penta. Exa. En fin. Por ejemplo. Tenemos aquí. El sulfato de calcio. Dicratado. Entonces. Primero. Conseguimos el sulfato de calcio. Tenemos el sulfato de calcio. El calcio. Más 2. Y el sulfato. En este caso. Menos 2. Ya. Sabemos que el sulfato. En este caso. Está trabajando con 6. Que es par. Entonces. Tenemos el sulfato de calcio. Ya tenemos. La fórmula. Sulfato de calcio. Pero. Quiero hidratar. Entonces le pongo. Supongamos. Dos aguas. Hidratado es 1. Dicratado es 2H2O. Hidratado es 3H2O. TK. Cuatro aguas. Y así sucesivamente. Penta. Hexa. Hexa. Entonces. Yo le voy a poner 2 aguas. El sulfato de calcio. Le voy a poner 2H2. Entonces. Sería. Sulfato. De calcio. Di. Hidratado. Esa sería mi nomenclatura. Y entonces. Esta fórmula. Que me da aquí. En la parte inferior. Que está con morado y azul. Va a ser en este caso. El nombre común del yeso. Nombre común. Va a ser yeso. Y su nombre. En este caso. Químico. Sería. Sulfato de calcio. Dicratado. Ya. Tenemos aquí. Por ejemplo. El carbonato de sodio. Dicratado. Tenemos. El lión carbonato. Ya. El CO3-2. En este caso. Lo junto con el sodio. Entonces yo tengo. Na2CO3. Ahora me dicen. Dicatado. Dicatado. El 10. Sería 10H2O. Entonces sería. Na2CO3. Punto 10H2O. Entonces sería. Carbonato de sodio. Punto. Dicatado. Carbonato de sodio. Dicatado. Por las 10 aguas que tengo. Entonces. Eso se refiere. Con respecto a las sales. Bueno. Eso es todo. Con respecto a este PPT. Espero que. Haber sido clara. Y te espero. Te agradezco por tu atención. Y te espero. Hasta la próxima. Gracias.